¡Buenos días familia! Hoy estamos aquí delante de Scooby y tenemos una trabajadora. ¡Chao! Aquí está Mini. ¡Hola Mini! Estamos pintando la parrilla. Hemos intentado también ensaldarla. Fuimos de un amigo y yo saldé este pedazo pero no hicimos el vídeo porque no habíamos llevado la cámara. Por lo que mira Instagram seguramente han visto la historia de ese día. Tengo la barba muy larga. ¡Buenos días familia! ¡Buenos días! Hoy se acaba el curso de verano de EMI aquí en Chipilo con mis caros y otros profesores y vamos a ver el evento que han preparado para privado, para los padres. ¡Y llegó mis caros! ¿Cómo están? Hoy tenemos nuestra clausura de fin de curso de verano. ¡Wow! ¡Saludos a Sorpresas Caminando! ¡Bien! ¡ feelos para no decir que noams si son los de isteros! ¡Bien! ¡Feliz Navidad! ¡Esse cumpleaños! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cargando con la cruz! Antes de irnos aquí, hago ver los trabajos, ya están siguiendo. Hoy no podemos continuar, pero esa es la idea. Ya van a ver la continuación de cómo va a terminar. Lo único es que tengo que ponerle el panel aquí, es bastante grande. Y espero que el viento no le vaya a afectar mucho. ¡No puedo creerlo! ¡Seríamos! ¡Tenemos el pollito...! ¡El pollito para comer! ¡Aquí está! Aquí hay la piscina, ándale Y ese es el lugar A continuación hay la fiesta Todavía estamos aquí ¡Un saludo! ¡Un saludo! Hoy estamos aquí todavía festejando Hicimos el evento de hielo y temazcal Delicioso pastelito Y ha hecho salsa Buenos días a todos Otro día y hoy sí lo logramos Ahí está Zahira Bueno, lo terminamos ahora Ese es el trabajo que habíamos hecho Aquí se va a llenar de agua Le ponemos la goma aquí Y aquí se va a poner una otra llave Para quitar el aire que está adentro Y así se ve todo Se puede notar que aquí al lado Habemos puesto una pequeña reducción Porque el pedazo de hierro Que está aquí en vertical No permitía deserrar bien Entonces la hemos reducido Habemos puesto una arriba por ese lado Y una abajo Para que el aire pueda salir Y el agua pueda entrar sin problema Ese es el implanto No lo habíamos probado Lógicamente todavía le falta la llave ahí Y mañana voy a hacer un trabajo Para poder permitirme detener Utilizar la bomba también afuera Si tengo que cargar de agua Bondi, bondi familia Buenos días familia Estamos yendo de paseo Hoy es viernes Vamos a ver Para comer algo que nos antoja Aquí Mi amigo Hola ¿Quién es aquí? Amy, chao Tenemos un perro ¿Tenemos un perro? Mira Mimi Es una bebé Aquí esperando al beduino Para probar una pizza árabe ¿Por qué te vas a ir al baño? ¿Por qué te vas a ir al baño? Ñam, 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 ñam Vamos a probarlo entonces Ok, tú te vas con Mimi Entonces Chao 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 amor ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Vamos a parte de juego Vamos Buenos días familia Hola Yo me preparé guapa para ir ¿Dónde vamos amor? ¿A dónde? ¿Dónde vamos? No sé ¿Tenemos idea de ir a visitar Atlixco? ¡Sí! ¡Ya vamos! Aquí viene, encontramos el mercado Hay muchos olores ricos Que sale de este mercadito Es Mercado Benito Juárez De Atlixco ¡Wow! Hay, también hay bolsitos Gorritas Aquí estamos en el centro Donde el mercado Mucho tráfico Bueno Ya llegamos al mercado ¿La familia está ahí? ¿Mini está aquí? ¿Quién? Aquí está El señor donde habíamos estacionado Scubini Ha dicho que tenemos nada más una hora y media Aprovechamos de este tiempo para comer algo La idea es irse aquí Mini tiene malo una patita Es fue mi culpa Y nada Tiene el musculo un poco que le duele Ya está regresando bien Puede caminar ¿No me? ¿Puedo prenderle la catena? Sí, quiere ir abajo Sí, vamos a comer algo Es todavía pequeña amor Mejor que grande Vamos a comer algo Amor, aquí está la entrada ¿Sabes? A ver si se puede entrar con el perro Porque no Aquí son los cómodos Aquí hay la nave Por los mariscos Mariscos y la nave Qué bonito A ver, aquí se hay algo De comer ¿Quiere que comemos aquí? Gracias Bueno, ese es el mercado de Lisboa Ahora tengo hambre Amor, ahí hay muchos comedores ¿Qué? ¿Quiere que comemos aquí? No, claro Hay comedores en todos lados Guau Bien Viene, Miguel ¿Qué? 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 ¿Ya te dan el plato con todo? Y aquí se elige la carne ¿Qué tanto quieren comprar? Ah Vale 80 el cuartito A ver Pues así Ordinamos Un plato de barbacoa Y una decisión Para compartir Me mandaron una pruebita Y vale la pena ¿Dónde está Mini? Ah, Mini Mini está ahí abajo ¿Dónde está Mini? ¿Dónde está Mini? Ah, le empapó a fuego Ah Aquí llego Sí, gracias A ver si a Mini le gusta Vale un poco de... Mini Sentada Sí Oh, mira qué plato Lito Tiene algunas especies que no sé A mí me gustan Me gusta 5 mil, bastante la asesina es deliciosa una barba mira cuántas cosas ricas que hay wow, hay calor en Puebla ¿eh? ¿sí? ¿tengo que admitirlo? está caducando el tiempo de Scooby lo vemos estacionado pero puede estar nada más una hora y media y bueno, el tiempo se está acabando en Italia han dicho de no pasarse abajo de la escalera porque sí, no va a llevar mucha suerte eso es lo que se dice bueno, ya con Scooby estamos bien regresamos al mercado entonces ahora sí, empezamos a empezar a buscar sorpresas caminando caminando de verdad hay mucho tráfico se tiene que decir aquí en Atlisco es muy diferente a Atlisco de Puebla bueno, al menos así me parece o de Cholula también pero puede faltar un poco de churro para todos en México wow la iglesia está aquí ahí está el centro son muy interesados de verlo bien pasamos con Scooby en el centro pero no pudimos encontrar estacionamiento y ahora tengo el honor de poder ver el centro de Atlisco ahí está el perrito oh, mía que grande es un perro esa entrada de la iglesia sí está bonita wow pero son muy interesado de ver el parque ahí el clima es un poco raro hoy hace bastante calor y por toda la semana llovido había frío y también nublado me parece que estoy en Alemania la familia no sé dónde está ahora sí se ve Atlisco en su belleza wow me siento histórico es bonito estoy caminando y viendo lo que hay se siente cantar también aquí te vende Chile Nogada hay nada de Chile Nogada no puede comerlo wow que gelatería gelatería gourmet mexicana wow que centro increíble que maravilloso que es el centro de Atlisco y con ese día súper hermoso no puede que ser todavía más meravilloso Italian Coffee Company wow ahí hay que tomar un cafecito Atlisco tiene una elegancia que me fascina es el palacio municipal wow que elegante ahí está la iglesia tiene muchas decoraciones mucho detalle mire cuánto detalle que tiene y reloj ahí que esa es una iglesia de sorpresas caminando de seguro ah ahí se ve los ángeles también el símbolo del águila wow nunca he visto símbolos wow que magia de verdad paz muy bonita la banquita con súper azulejos wow es un lujo eso es un lujo eso es un lujo eso es un lujo eso es increíble mire cuánto detalle en la estatua la capilla del tercer orden del sombra aquí estamos en temporada de Barbie también hay el helado de Barbie también hay el helado de Barbie la Barbie la de aquí ha dicho que aquí nació el helado de Chile en Nogada eso es el original pues con el helado de Barbie wow tenemos un astal aquí le regalaron también el helado ¿Dónde está ese lugar? helados y nieves artisanales chimis los creadores del helado de Chile en Nogada flor de cempasúchil el de pan de muerto tenemos la nieve de mezcal y más de 108 sabores en la carta así es cuando vengan a Fisco y cuando anden caminando vénganse con nosotros mire Hidalgo que bueno que nos visita sorpresas caminando ¿no? les voy a presentar a la chef de chimis helados y nieves artisanales ah es la chef es un gusto que padre que nos hayan visitado se pasen a visitar helados chimis ya que vienen a un lugar en donde nos tienen reconocidos por elaborar helados exóticos fuera de lo común imagínense probar un helado de aguacate con fresa wow osea dicen que raro ¿no? pero aquí en chimis lo tenemos también tenemos el helado de chile en Nogada que se lleva todos los ingredientes de un platillo así como se está comiendo un chile en Nogada así igual el helado solamente que es frío congelado que linda familia de verdad este trajeron a la mini barbie a la mini barbie de viajera si viajera está comiendo un helado ahorita de barbie a ver ahí va va 3, 2, 1 hacemos la nieve de mezcal con limón arriba lleva chapulines desgatados cortados en comal de barro chile de árbol limón y sal entonces eso es lo que le da el sabor así picocito acidito pero rico además de que tiene el mezcal México con doble ques el 90% lo exportan a Europa y el 10% se queda aquí en las tiendas y el 10% de chile en Nogada vamos a probarlo voy 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 un chile en Nogada parece un Chile en Nogada me lo juro delicioso y eso con que era es mojito program ha dicho que esta hecha con mezcal eterna me ha regalado también un chile en Nogado Un chiquiera que es bien bonito. ¿Quién está? Todo de cámara, detrás de cámara también. Todo de cámara. Cáfé Cane, ¿qué venden? Es una tienda que vende varias cosas. Increíble. No, está hermosísima, me está encantando Atelisco. Ahí hay gente que esfera, no sé. A ver. Wow, qué pintura increíble. Mire los detalles, también esa casa. Súper colorada, con las piedras abajo. Wow. Y la tiendita aquí que te vende mezcal. Qué lindo. Esa es la escalera. Bueno, luego lo vemos de ese lado. Wow, también esa carretera. Pero ahora nos volteamos y vamos a mirar la belleza que hay. Wow. 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 Que histórico. Vamos a ver qué histórico. Vamos a la iglesia de cerca. No tiene mucha decoración. Lo único que se ve es que es muy antiguo. Eso le da seguramente su valor. Vamos a verlo adentro. Francisco es su callecita hermosa. Aquí estamos, al ladito del convento. Oh, el camioncito que vi es. Andale. Aquí está. Gracias, familia, por estar con nosotros. Millones de aventura. Con sucesos caminando. A la próxima. Chao. Mira esa pizza. Tiene una buena pinta. Wow. Amor, mira la pizza. Mira qué pinta. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.